Amigos de Juegos Sujetes y Coleccionables, nos encontramos en el showroom de Grupo Rus, y estoy con Beto, ¿cómo estamos? Hola, muy bien, gracias. Pues contentos porque ahora tenemos vehículos de radio control que están bien padres, están bien extremos, y además hacen hartas cosas bien bonitas. Yo tengo aquí una cuatrimoto de Iron Man, ¿y tú qué tienes por allá? Tengo el RC de Civil War. ¡Wow! Y aparte es como dual, ¿no? Sí, es de los dos. Por un lado tienes a Iron Man, y el otro tienes a Captain America. O sea, fíjate nada más, de por sí la locura de Civil War es tremenda, y ahora tienes aquí un dual, ¿no? De los dos personajes precisamente más icónicos, pero también como los que traen el pique ahí en la cuestión de Civil War. Entonces puedes tener ambos lados, y acá, bueno, pues acá yo tengo Iron Man, y bueno, vamos, charlos a andar, ¿no? A ver qué tal funcionan. Porque fíjense que no hay... ¡Uh, vea! Los radio controles, pues son siempre bastante divertidos. Siempre tienen como esa capacidad, o esa cualidad de hacernos sentir como, pues como en el vehículo. La conducción es muy buena en ambos. La verdad es que se sienten muy bien, reaccionan muy rápido, no hay realmente un delay. Que es algo que suele pasar con algunos radio controles, ¿no? De repente estás como, ah, quiero dar vueltas, y como que tarda mil, medio microsegundo en reaccionar, y no se siente tan natural como es el caso de estos vehículos, ¿no? Claro que sí. Ahí está. Y bueno, y este vehículo tengo entendido que es todoterreno. Este, sí, es todoterreno, este, desgraciadamente aquí es como un terreno plano, pero no sé, en el parque, en el exterior lo puedes usar, y se puede dar vueltas, se puede caer, dar mil giros, y no le pasa nada. Tiene ambos lados, ¿no? Claro. Estás, por ejemplo, avanzando con este lado, de repente lo puedes, ¡pua! lo giras, y sigue avanzando exactamente igual, nada lo afecta, nada le estorba, el vehículo sigue haciendo lo que tiene que hacer, y además la construcción es muy, muy sólida, muy maciza, vaya, lo puedes jugar en exteriores, lo puedes jugar en distintos lugares, y pues va a seguir funcionando correctamente, ¿no? Claro, sí, tiene muchísima resistencia, es un material bastante resistente, entonces te va a dar muchísimas horas de juego, obviamente, entonces, este, que son ideales para jugar en el parque, o en cualquier tipo de terreno, ¿no? Excelente, y la verdad es que están muy bonitos, yo soy siempre fanático, y siempre me cedé de los RC, todos los vehículos de radiocontrol, a mí me encantan, son muy divertidos, y creo que no hay personas que no se sienta a gusto jugando con este tipo de vehículos, además el alcance es bastante bueno, les voy a aventar a ver a dónde llega este de Iron Man, ya lleva como 10 metros para allá, y sigue, y luego sigue, y luego a dar vuelta, y ahí viene, mira, viene de regreso, y ahí viene Iron Man de retache, oye, oye, sí tienen bastante alcance, sí, tienen bastante alcance, y la verdad es que también son muy, este, tienen muchísima energía, avancen bastante rápido, como para hacer otros juguetes que son un poco más lentos, más pesados, y son bastante tijeros, ¿no? Y muy fáciles de manejar, claro, no hay ningún problema, súper padre, la verdad, muy divertidos, son vehículos muy bonitos, el control está muy sencillo, botón arriba, bueno, palanca arriba avanza, palanca abajo retrocede, derecha, izquierda, no tienen más ciencia, y creo que eso es lo que los hace realmente divertidos, cualquier niño, y cualquier persona puede jugar con ellos, sin bronca alguna. Sí, no hay ningún problema, la verdad es que son bastante, este, no sé, recomendables para los niños, para los machaditos, para los grandes, para todos, para nosotros inclusive, entonces no hay ningún problema, de hecho, del pequeñito, de escala 1-24, tenemos tres personajes, son Hulk, Iron Man, y la persona médica, súper, y de este caso, les va a agradar a Hans. No, están muy padres, muy divertidos, los pueden encontrar en, sus tiendas departamentales favoritas, jugueterías, tiendas de autoservicio y demás, los van a encontrar, y bueno, pues cómprenlos, para que echen carreritas, para que jueguen, nosotros vamos a seguir, bueno aquí un ratito, divirtiéndonos con estos, RC de Grupo Rus, tan padrísimos, la verdad, yo estoy muy contento con ellos, a mí me gustaron mucho, y diviértanse con ellos, porque están de lujo, muchas gracias, gracias a ustedes, seguimos en juegos, sujetes y coleccionables, vámonos, adiós,